El Pedro Escartín acogerá este miércoles el amistoso de preparación entre las selecciones de España e Italia Sub-19. Una cita que testará el nivel de nuestra selección de cara a la ronda élite, clasificatoria para el Campeonato de Europa. Además, tal y como subrayaba el seleccionador nacional, permitirá a los aficionados ver las futuras estrellas de nuestro fútbol. Nos va a dar un poco la idea del nivel en que nos vamos a encontrar en estas fechas, como bien apuntábamos, clasificatorio para un europeo y para un mundial. Y sobre todo porque esto es muy importante con un rival que perfectamente podía ser una final de un Campeonato de Europa o del mundo. Y porque también para los aficionados al fútbol van a tener la posibilidad de ver a jugadores que en poco tiempo van a estar en la élite de la primera división del fútbol español. Por tan solo 5 euros se pueden adquirir las entradas que estarán a la venta durante este martes en el Palacio Multiusos y ya el miércoles en las taquillas del Pedro Escartín, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, momento en que está previsto que arranque el encuentro.